¡Suscríbete! Con el Liverpool contra el Manchester City vemos otro falso en serio pero también hay que tener en cuenta que es lo que estaba intentando. Insiste ahora el Liverpool desde el pico del área, balón al interior. No ofrecen las condiciones ideales para un partidazo. Con pequeños detalles, claro que sí, de calidad por el balón para Salah que remata. ¡Vamos a ver Salah y lo vemos! Balón colgado, tremendo. Por arriba picadito, que bien la pica de España. Veremos pues lo que depara también es una competición en la que puede hacer muchísimos cambios. Ojo a la acción interior del área, balón colgado para Salah que remata. Bien transcurrido ni diez minutos antes de que Marco. Ojo al centro ahora. Llegamos a un cuarto de hora de partido. Sigue el cero a cero. Vemos bastantes balones así en la pretemporada, más que nada por... Muchísimas ganas le tenía esto, muchísimas ganas. Lo que fue para el Liverpool tras una buenísima campaña. No tiene que tener para nada. Fueron el balón entre líneas. Para Sadio Mane, busca la pared. Ahí está Mane para Salah, la conexión entre ambos. Ahí va Mane. Mane y el gol. Lo ajustó al palo. Sadio Mane acertó. La dirección Ligran. Pero aún así marca el cero. Mane más. Seguido encima esa patata caliente. Ojo ahora la opción ahora para el Liverpool. El pase entre líneas no está fuera de juego. Salah. Acción desde la banda derecha. Fabinho buscaba el interior del área. Abajo la caída. Y hicimos de nuevo. La carrera entre ambos. Entre... Va allí. Ahí vemos el brazo. Entro desde el centro. Mane. El guío por arriba. Mane que recibe... Como Pedro por su casa por el interior del área. Y no existe el Liverpool. Pasa entre líneas para... ...de la derecha. Quién la quiere sacar de ahí. No adquiría ese balón. Finalmente se ha quedado Mane. Buen recorte hacia fuera.